Hoy quiero empezar de nuevo otra vez, hay tantas cosas que tal vez el mundo no gira igual, libertad es lo que busco en estos días, de tiernas travesuras vienes tomando la risa en mi casa. Está por venir alguna emoción de hacerte favorito todo, y cambias algo, y mueves tanto, ni el universo puede contigo, vienes larareando, reparando el encanto, en formas precisas, eureka en mi casa. ¿Y qué sería allá de mí, si me alumbras mi alrededor? ¿Y qué sería esta canción? Y la bailas Me tienes aquí, rodando otra vez, hay tantas cosas que tal vez el mundo no gira igual, Libertad es lo que busco en estos días De tiernas travesuras Vienes larareando Eureka en mi casa Gracias por ver el video